Efecto de la zorra Batalla Flecha sin deshizo Como si la necesitara Pum 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 GG vato Hola que tal, se nos vemos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como les prometí Les traigo un primer Deck para esta copa que hace Es uno de los mejores decks Free to play que existen Y yo creo que es el deck que más Veremos dentro de la copa que hace Especialmente en los primeros Rangos, o sea cuando empiece la segunda Fase, más abajito encontrarán Esos rangos, digo ya notarán este deck Y ya después vamos a encontrar Otros decks un poco más poderosos Pero bueno, vamos a ver Este deck, también yo creo que en este video Vamos a ver como contrarrestarlo Como me contrarrestan a mi más bien Es el deck de los Minx Bueno, el deck de las furras El deck de los Luna Luz Los Luna Light Este deck lo hice lo más barato posible Básicamente nada más es Puritamente la caja nueva Necesitamos 3 SRs Pero igual podrás hacer una versión Con nada más 2 de las SRs Y 2 copias de la carta de la fusión Igual puedes hacer con una copia probada Esta es la más importante Porque es la que te puede sacar la carta de fusión Y ya con eso poder hacer tus jugadas Con cualquiera de las 2 fusiones No está tu problema Igual, la otra más importante Es la carta N La esmeralda La pájara esmeralda ¿Por qué? Porque esta la invocas Descartas una carta Y luego sacas otra carta más Entonces acelerar el deck Y además activar los efectos de los Luna Light En el momento que se envían al cementerio Que son básicamente este y este Esta es la otra también importante El zorro carmesín Ya que ahí está el ser descartado Puedes hacer que un monstruo oponente Baje hasta 0 de ataque Y también Cuando está en el cementerio Puedes desterrarla Para negar el efecto de una carta Que seleccione a uno de tus Luna Light Entonces es muy muy buena carta esta Y la última No tan importante Es Carrot Bueno, la coneja Cuando decimos cada monorormal Podemos revivir a uno Dándonos más materiales Para poder fusionar Y también aparte Una vez por turno Puedes regresar cartas de magia y trampa Y esto es muy importante Ya que lo que quieren hacer los Luna Light Es hacer OTKs Atacar a tu oponente Y destrozarlo Entonces También por eso Rellenamos con cartas como Hola Tornado O Ciclón del Cosmos O cualquier carta que tengas Para hacerte de cartas de magia y trampa Esas son las únicas cartas Que eso Diría que son las más caras Porque son de cajas Únicamente Pero como dije Las puedes cambiar por otras cartas Las demás cartas Son las fusiones de los Luna Light Igual está la polimerización Para poder hacer más fusiones Por si las dudas Y además de eso Estamos rellenando Con el cuidador De la magia del dragón Ya que se te puede sacar Cualquier Carta Mágica Normal Polimerización O fusión Y esta Tiene la palabra fusión Por lo tanto también la puedes sacar Y además Estamos poniendo Fusión de Neos Que también la puedes sacar Y ya con eso Tenemos al héroe elemental Neos Y con eso podemos usar El Brave Neos Si tienes más copias De esta estructura Puedes meter Una segunda copia Y listo O también si tienes Dos copias del cuidador de tumbas Creo que es lo mejorcito Que podrías poner Y listo Del extra deck Ya dijimos que es el Brave Neos Con una sola copia está bien Dos copias de la balla de la harina Y tres copias de este Puedes intercambiarlo Por dos y tres Como gustes Esta es la más poderosa Todas Es la que tiene Mucho ataque Y además No puede ser seleccionado Por efectos Y también Cuando está en el cementerio Si es que llega a pasar eso Puedes desterrarla Y después seleccionar un monstruo De fusión Controles Y este gana Tres mil de ataque Y además Tenemos a La gata bailarina De la luna luz La cual sacrificando Un monstruo Luna luz Puede atacar Dos veces Todos los monstruos Del adversario Y bueno Una vez no se destruye Entonces generalmente El combo que hacemos Es quitar A la zorra carmesín Para hacer la fusión Y por eso mismo El efecto de la zorra De dejarle puntos de ataque Al oponente Se activa Entonces ya tiene cero de ataque Y ya la gata bailarina Puede atacar dos veces A ese único monstruo Y listo GG Y de hecho gracias a esto Se puede usar cierta habilidad Pero primero voy a hablar De con valor Con valor Es lo mejorcito Que puedes usar Muchos personajes Tienen esta habilidad Entonces es fácil de sacar Esto te permite Sobrevivir un poco más Y te da oportunidad De hacer tus OTKs Precisamente Entonces creo que Esta es la habilidad Más importante La que puedes usar Para este deck Pero también Gracias a Como dije esta carta Puedo usar otra habilidad Pero esto nada más Es para meme Es lo que siempre Quería usar yo En mis duelos Pero nunca pude sacar El meme Es la habilidad De los cinco La verdad es que Esta habilidad Nunca se puede usar Al menos que hagas Un deck muy meme Pero con este deck Si puedes hacerlo Entonces Que hace esta carta Digo que es esta habilidad Si un monstruo Ataca cinco veces En un turno Ganas el duelo Si estás enfrentando A un deck Stall Esta habilidad Te sirve perfectamente Con la gata Atacas seis veces A sus tres monstruos En modo de defensa No hay ningún problema Pum 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 Ganas el duelo Con las cinco Pero bueno Casi nunca se va a usar Nada más Es una sugerencia Es un poco meme Como dije Listo Ahora si Vámonos a los duelos Yo creo que va a ser Uno o dos duelos Entonces me les voy a mostrar Más duelos Que van a ser repeticiones Que antes habíamos hecho Durante el directo Pero ahorita nada más Como tengo que jugar Algunos cuantos jueguitos De la copa que hace Vamos a darle una vez Pero como ya vieron Estoy un poco abajo Entonces Pues bueno No van a contar mucho Estos duelos Yo creo que si no más Voy a hacer un solo duelo Y luego ya los dejo Con las repeticiones Vamos a ver Muy bonito que hayan puesto La moneda De la copa que hace Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si ella gana Pasa Estamos con valor Uy muy mal a mano Vale Vamos a hacer fusión de neos De todas maneras Fusión de neos Vamos a darle Ah algo que se me olvidó Pueden también Vamos a tirar Yo creo que A la marta Pueden también Este Meter Déjenme activar Efecto Para agregar Una carta de fusión Listo Ya tenemos Todas las fusiones Habidas y por haber Entonces vale Terminamos turno Pueden meter también Cartas del caos ¿Por qué? Porque todos los monstruos En una luz Son de oscuridad Y si están metiendo Fusión de neos Los monstruos de neos Son de tipo luz Y también Puedes meter La lancea Si es que la tienes Para poder negar destierros Ya es otro monstruo de luz Y ya con eso Pueden meter Monstruos caos O también Pueden poner Al nuevo monstruo El levianer Y con eso Uy Podríamos No tenemos mucho que digamos La verdad es que Se quedó una muy mala mano Pero bueno Vamos a darle Vamos a pegarle Vamos a ver Que podemos hacer Sakuretsu armor Vale Fusión de neos Boom Destruido Dos cartas menos Pero le quedan Tres cartas Lo malo es que tiene El cambio de cartas Entonces podría cambiar Una carta En todo caso Y op Cambia de cartas Pero si Este deck tiene Muchísimas mejoras Yo nada más lo estoy mostrando Obvio que es la versión Más barata Y también para demostrarles Que es lo que puede hacer Lo de una luz Así tal cual A como vienen ¿Qué haces este güey? Cuando tu adversario Invoca un monstruo De modo especial Puedes retirar De tu cementerio Un monstruo Con ataque Para destruir A ese Esos monstruos Invocados Vale ¿Qué tal si nada más Te invoco De manera normal Hola tornado Invocamos a esta Efecto Ay güey No ya te voy a ganar Ya te voy a ganar Ay güey No se te da la Esta Yo creo que mejor Va a tirar a esta Pero de todas maneras Con la fusión Puedo hacer que se vaya a cero Lo malo Es que Me puede destrozar Vale Perfecto Vamos a regresar A la mano A la pájara Y ahora si Fusión de la luna luz Ah cierto Me puede destruir Vale Es nada más una vez por turno ¿No? No No es una vez por turno Pero nada más tiene uno Así que Va da igual De todas maneras Tenemos todo Tenemos triple Y GG Pum 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 Y por la fusión De todas maneras El efecto de las zorras activa Entonces Destrozamos Ups No quería invocar Pero bueno Da igual Vamos a invocar a esta Que está en el destierro Zorro carmesín Si Este si lo queremos usar Y ya está Batalla 3600 Farmeado Y GG Vámonos Bueno Ahora si Los voy a dejar Con las repeticiones Ya vieron un poquito De que es Lo que puede hacer Este deck Siento que me gasto Mucho la mano Bueno En esa jugada Me gasté mucho mi mano Nada más para hacer Eso de regresar a la mano Daniel Guerrero Gracias por seguirme En Twitch Bienvenido a nuestro fan Pero bueno Vamos a hacer esto Vamos a cerrar al deck Vale Y con esta puedo ya Convocar a otra Vamos a terminar el turno A ver si nos hacen 1TK A ver si nos suprimos 1TK Digo tenemos ¿Cómo se llama? Con valor Entonces podríamos 1TK Pero Vamos a ver Ok vale Vamos a ver Yo creo que va a convocar A este Cuidado porque Tenemos 2 flechas Va a parecer Que no está pasando Nada Descarta una carta Vamos a descartar esta Vamos a agregar Fusión de Neos Fusión de Neos Neos Wolfmon Vamos a tirar A Esta vez Este es el cementerio Perfecto Vale Esclusa Fusión La luz Vamos a ver Blue eyes Vale Canaria Ok No hay problema Si las ruedas Escuchan Baja Saltéatelas Ok vale Creo Creo que Estos pueden ponerla A saltear O un modelador Le puede poner A saltar Va Puede eliminar Otro monstruo De efecto Evolución Alternativa Puede ser Una carta Vamos a revivir Vamos a revivir A Marta Si Y lo que podemos hacer Es Ay wey Me lo puedo jugar Descartando A No es mentira Puedo descartar cualquier carta Luna luz Ok vale Puedo descartar A cada trampa Perfecto No me lo voy a jugar Vale 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 Si me salió otro Wey Vamos a enfocar A No Esta no tiene suficiente ataque Vamos a agarrar A Las de la mano Yo creo De una vez Si me lo voy a jugar Con el de la mano Boom Perfecto Ah si pude haberlo hecho Si pude haberlo hecho Pude haber revivido A la Bottle Frye Pude haber revivido A la Bottle Frye Es cierto Y luego hacer esto Ah no mentira Porque le niega el efecto No Le niega el efecto Según yo Si Está negado el efecto No Si no podía Vale Vale Boom Ah ok ok Va No puedo hacer nada Luego me acordé Que niega el efecto Entonces no Va Hubiera estado Bien poderoso eso Que pudiéramos Usar el efecto De esta Vamos a ver Como se libra De nuestro mono De 4000 Tiene que usar Tiene que usar Otra evolución alternativa Pero según yo La habilidad No lo deja O si No déjame checar Evolución alternativa Selecciona un monstruo Con Un ataque más Este de alas Se puede usar Una vez Por duelo Si Vale Ah pero puede Es acostumbrada Puede regresar El mono Y ahora si Lo puedo volver a convocar Vale Selic Gracias por seguirme En Twitch Bienvenido A nuestra Vamos a hacerle 2600 Va a sobrevivir Es lo malo Vale 400 puntos de vida A ver si no me destroza De un solo ataque A mi prismática Vale Va a decir Que no tiene nada Luna light Y batalla Y batalla Con valor Y seguimos En sacar La otra carta Choco Vale Vamos a hacer esto Lo único es que Le puede pasar Puntos de ataque Vamos a colocar Esta carta boca abajo Y terminamos Turno Vamos a ver Que hace No hace nada Muy bien Así es como Me gusta Puedo regresar A la mano Va Activa efecto Regresamos a la mano Se invoca De modo especial Podemos hacer Otra vez Podemos atacarle Y luego Reducir El ataque Al mago oscuro Activa el efecto Voy a tratar Hacer algo Invocamos esta Efecto 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 del zorro Perfecto Ya tenemos la fusión Vale Y todavía No hemos invocado Descartamos 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 Uy wey Ups Hola tornado Ay si es cierto Si no hacemos esto Vale Da igual Fusión Efecto de la pájara Yo creo que es mejor Revivir a esta Ay lo malo Es que no tenemos Más ataques Si tuviéramos Más de 2500 Estaría genial Podemos destrozar A este wey Sabes que Vamos a hacer esto Ya se Si no hubiera Si hubiera Sambio Lo tornado Y hubiera Descartado La otra fusión Luna luz Aquí ganaríamos Aquí ganaríamos Si hubiera Conservado Lo tornado Vale Efecto de choco Porque el efecto De choco Nada más es Una vez Mago oscuro Aquí hubiéramos Ganado Realmente De una forma Muy bonita Vamos a agregar A esta Vamos a agregar A Yo creo que Otra de estas Porque necesitamos Reducir el ataque Si es que no ganamos Ahorita Sacamos Será Si tiene algo Si tiene algo Si tiene algo Oh 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 Será un gane Será que ganamos Ah Pared De todas Paredes Creo que es GG Si es GG LOL Por wey Y bueno Ese sería El deck Como dije Anteriormente Yo creo que esta es la versión Más Optima La versión más Free to play Optima Pero si tienen otras cartas Que lo puedan ayudar Cartas Caos Más cartas Defensivas Como Kuribos También es muy bueno Pero bueno Diganme ustedes que opinan En los comentarios Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye